Pero perdón, ¿a quién se lo dedicaste eso? Estoy inspirada en cosas que vi ayer, en momentos, situaciones. Y bueno, nada, y me surgió así, dije, lo voy a meter en el segundo disco para todas aquellas chicas que tenían como un arco y flecha, que estaban desesperadas por una nota. Y hice esta letra. Yo no le voy a responder a ella. ¿Ella quiere eso? No lo va a lograr. Quiero trepar. No lo va a lograr. No. Quiero agarrar. Que cante, que sea feliz. Es intermitente la canción. Salta a la púa. Que canten, lo hacés muy bien. Castados, viudos, todo me da igual. Vos no sos la más indicada para hablar, ¿eh? Ojito. No sos la indicada. Con una productora de ideas. Y fue, me atacó. ¿Qué te dijo? Vos, che, pendejita, callate. Llámenla, llámenla. Y ella dirá la verdad. Llámenla. Voy a hablar con esta ordinaria, grasa, vulgar. ¡Oh! Mirá, si toda la miseriosa, la mira a cámara, hace caras. Bueno, nada, no me interesa.